En acciones de prevención y combate a la delincuencia, en el marco de la estrategia Hidalgo Seguro, 12 personas posiblemente relacionadas con hechos delictivos fueron aseguradas por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo. Inicialmente, al C5I de Hidalgo, a través del 911 de emergencias, se reportó el presunto robo de mercancía por parte de varias personas en una tienda departamental ubicada en el fraccionamiento Villas de Pachuca, en la capital del estado, y tras ser detectados por personal del comercio, se dieron a la fuga. De inmediato, elementos de la policía estatal arribaron al inmueble y obtuvieron información sobre las personas presuntamente relacionadas. En coordinación con las unidades de videovigilancia y análisis criminal del C5I, se dio seguimiento al trayecto de los vehículos que abordaron. En la antigua carretera a La Paz, agentes estatales intervinieron y aseguraron un auto Volkswagen Golf color rojo, placas de circulación de Veracruz y una camioneta Jeep Compass color gris, placas de circulación del Estado de México, ambos con varias cajas con juguetes nuevos en su interior. Asimismo, con el sistema de cámaras urbanas del gobierno de Hidalgo, se identificó un comercio posiblemente relacionado con las personas en el que policías estatales aseguraron más juguetes. Mediante el dispositivo coordinado, fueron detenidas 12 personas, dos adolescentes, seis mujeres mayores de edad y cuatro hombres adultos, quienes tras presentar la certificación correspondiente, quedaron a disposición del Ministerio Público para los trámites legales. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reitere el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones, realizando reportes mediante el 911 de emergencias y al 089 para denuncia anónima. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.